La verdad que en este momento, bien. Estamos trabajando casi al máximo de lo que hace la producción, con algunos inconvenientes a veces normales, pero en general estamos trabajando a full. Lo que pasa es que es el contrarcial. A lo mejor hablábamos en otro momento y es muy cambiante. Ahora se da porque se están haciendo, y en el caso de las plantas fotorizadoras, en este momento en el país se están reparando o actualizando en varias ciudades y tenemos la suerte de estar entregando en casi todas, así que eso nos demanda. Y después en el norte argentino están los perforistas, que nosotros hacemos unas grabas para los prefiltros del agua subterránea. Ahí están trabajando mucho y por suerte también el tema del litio. El litio se extrae con la salmuera y para hacer esa salmuera necesita en agua y se perfora. Y para esas perforaciones, bueno, estamos entregando dos o tres proyectos que están extrayendo litio allá en La Puna. Algunas empresas, normalmente son empresas extranjeras, multinacionales, y bueno, y algunas de acá. Pero eso se da, se dan circunstancias que ahora estamos a dos o tres lugares que estamos entregando y distintos usos que hacen a esa demanda. Como decíamos, estas arenas que extrae gravafil en buena parte desde lo que es el río Paraná, la zona de La Paz, que es un yacimiento inagotable prácticamente que existe, son arenas especiales, son arenas que permiten a través de su diferenciación en la granulometría, aplicarlas a una cantidad de uso, desde la parte petroquímica, el filtrado de aguas y de plantas potabilizadoras, hasta la química, los laboratorios y una cantidad de usos que ahora nos explica Comín. Sí, porque por empezar, a veces en los yacimientos, en el mismo río, vos haces análisis químico y las arenas y los componentes, es sílice, pero todos los adicionales, una tiene más calcario, más arcilla, una serie de cosas que hacen a que sea distinto y buscar yacimientos para este uso. Y el uso va, se usa la medicina en nuestras arenas, para los sistemas de hemodiálisis, usan los filtros que tratan con membrana y un poco de arena. O sea que es muy poquito, pero se usa. Por decirte, una de las cosas que se ha ido agregando valor a la arena para uso de lo más variado, no como la gente cree que se usa solamente en la construcción, en la industria, en la medicina, en las petroleras para tratar el agua, o en algún de la factura, en los filtros de agua subterránea, en los filtros de agua de superficie para las plantas poterizadoras. Es muy amplio el contacto con el agrovalizarse, todos se avanza, y en esto también van haciendo, acotando y buscando los materiales ideales para que les rinda más, ya sea en filtro, como materia prima, en revestimiento. Es amplio en todo el ámbito que se usa, como se va estudiando mejor cada uso, te exigen más para que sea lo óptimo, y esas exigencias a veces son difíciles de cumplir, y eso creo que es el éxito de GravaFill, tanto de la parte directiva como del personal, que se esmera para llegar a productos que a veces sin vanidad otros no lo quieren hacer. Y esencialmente lo que cambia mucho es la granometría, es muy variado, y con esto yo siempre digo, el tema de la globalización ha traído que cada vez sean más exigentes y sean más estrictos los controles, que a veces molestan, pero si uno lo hace, les vuelven a pedir y se hace un renombre, que es lo que hemos obtenido nosotros. Entonces, ¿la granometría qué es? ¿Es cortadas las adenas, los granos de arena? No se cortan los granos, pero sí se van separando en distintos aspectos granométricos, y después se van mezclando para obtener el tamaño que se requiere, no se obtiene de una sola vez, ojalá sería muy fácil. Y buena parte del desarrollo y crecimiento de esta empresa, estamos hablando con una empresa que si nos metemos solamente en el sector, es una de las referentes del país en lo que es arenas y gravas. Esto tiene que ver mucho con la investigación, y la investigación que hacen con la certificación de normas y el trabajo conjunto con otro organismo que tiene el Estado Nacional, y que ayuda a las industrias que también está subvalorado y subutilizado, el INTI. Lo que yo trabajo mucho con la gente del INTI en Buenos Aires, la parte de análisis, que hacemos hacer análisis, y después también algunos proyectos que están tratando de llevar adelante con nuestro producto, y después también con la Universidad de Concepción, tenemos contacto para unas arenas, en este caso son de ellos. Inversiones, terminamos de adquirir algunas arandas nuevas para áridos, que las compramos en Córdoba, y después nos tienen que entregar un horno nuevo, que eso nos va a acelerar, que no estemos trabajando tan justo. Eso sí lo estamos necesitando, y ya nos prometieron que es inminente ya la entrega, y bueno, eso va a ser una evolución para nosotros. Y mirá, estamos más o menos, de promedio, en 2.000 toneladas, y queremos, podríamos, yo pienso que si abaratamos, el problema es el costo nuestro también, que es un costo elevado, no tenemos gas natural acá en esta zona, y eso encarece, y las arenas para hacerlas tenés que secarlas 0% humedad, si no, no llegás a obtener el producto que vos querés. Los productos que se elaboran en esta planta de Paraná, que hoy sigue funcionando con altos costos, porque por falta de previsión, por falta de inversiones, no cuentan con el gas natural, que facilitaría y bajaría mucho los costos de producción, están llegando a todo el país, no solamente a la República Argentina, sino también que en este momento en Uruguay, y en otros momentos también supieron llegar a Bolivia, Chile o Paraguay. Mirá, el país, en todo. Desde Jujuy a Ushuaia, en todos los lugares que a veces nos entregamos, hoy sí hay lugares puntuales, pero que te piden de todos lados. Pasa que, como te digo, hay momentos que en este momento se están reparando muchas plantas por utilizador, y eso hay una demanda, por decirte, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, que me estoy acordando, que te están pidiendo, y después para otros usos, te piden también, como te decía, el norte argentino, el caso del litio, el caso de, para las perforaciones de, de la ganalía y riego, que hace mucho, Salta y Jujuy. ¿Y en exportación? En exportación tenemos, estamos proveyendo a, a Monta del Plata, a Uruguay, estamos importando en forma permanente, para la materia, como una base de la biomasa, que ocupan para recuperación de energía, en Monta del Plata, la papelera de, de, de Uruguay, la otra, que está al sur de, de Uruguay. Deseo de lo mejor, para que el país le vaya bien, nosotros tenemos ya lo que tenemos, y que estamos trabajando, hay cosas que sabemos que tenemos, cubierta este año, por algunas órdenes de compra, que son bastante extensas, y van a durar por lo menos, 6, 7 meses, que te da ya un, un trabajo fijo. Y todo depende también, a nivel nacional, de cómo, cómo vaya al país, porque yo dependo del campo, para los riegos, para perforaciones que hacen, y el campo, este problema de la sequía, también afecta, ¿no? Yo dependo de la industria, el campo, así que, el nivel del país, me hace a mí, trabajar más o menos, ¿no? Por más, ahora es, Revista, y ya está en los kioscos, de toda la provincia.